Y no sólo aquí se fabrican esos planes, también en el extranjero, ¿no ven ahora pues cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a mi ley, mi ley de Argentina, facho, está hasta en contra del papa, llama al papa comunista, porque el papa está a favor de la justicia, su paisano nunca, con todo respeto. A Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor, con respeto a ese gran futbolista Maradona, que para mí es mejor, con respeto a Messi, fenómeno. Bueno, ninguno como Francisco, ninguno, ningún argentino como Francisco. Y este facho ultra conservador se le lanza, porque el papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia, más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana, del amor al prójimo y de la defensa a los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox, apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México, hay una internacional del conservadurismo y eso a veces no se alcanza a dimensionar.